XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es el reportaje edición 21384 Es un hecho, el próximo 23 de abril se elegirá al dirigente sustituto del PRI en Tabasco Habría ya tres candidatos definidos De registrarse como aspirante a la dirigencia estatal del PRI, Georgina Trujillo afirmó que respaldaría a Gustavo de la Torre porque es su amigo El ONPRI no cederá la oportunidad que tiene de abanderar la candidatura al gobierno de la entidad, remarcó la presidencia del organismo Arturo Núñez no descarta al PRI para el 2018 porque aún tiene recuerdos en su corazón, sostuvo el morenista José Eduardo Beltrán Los coqueteos de Adán López a De La Vega habrían generado un jalón de orejas para el perredista, según Chelalo Beltrán La declaratoria de emergencia para Tacotalpa, Teape, Jalapa emitió ayer el gobierno del estado tras las afectaciones del Frente Frío número 39 45 casas inservibles dejaron las lluvias en Tacotalpa, reportó el ayuntamiento Expuestos por las lluvias del Frente Frío 39 fue la inauguración del primer festival del mimbre de Mutusay en Tacotalpa En el caso de la pesca de la serrina fue suspendida este año, confirmaron autoridades El gobierno federal está consciente de que económicamente Tabasco ha tenido años difíciles, afirmó el secretario de Hacienda José Antonio Mil La Secretaría de Hacienda presentó el programa Recupera tu Guardadito, beneficiará más de 34 mil tabasqueños mayores Que en conjunto suman ahorros por más de 565 millones de pesos Calendarizados podrían ser los recursos autorizados para el nuevo mercado Pino Suárez para que se ejerzan en tiempo y forma Manifestó también el secretario de Hacienda Una iniciativa para crear la ley de la maternidad subrogada presentará próximamente, adelantó la diputada federal Iliana Madrigal Pruebas de que es el autor de la obra de arte del Parque Los Guacamayos pidió al Ayuntamiento de Centro al pintor Jesús Carrillo La disputa sigue sin arreglos De 1.300 pesos será la multa a quienes aparten estacionamiento en las calles, advirtió la PEC 8 mil quejas por reclamaciones de Jalpa y Nacajuca, principalmente ha acumulado la Cernapam contra Pemex, reportó su titular Ricardo Fitz Avanza en San Lázaro el plan para una segunda vuelta electoral en el 2018 Miguel Barbosa anunció que mañana los nueve senadores que dejaron la fracción del PRD acudirán con López Obrador a la firma del Pacto de Unidad en la Ciudad de México El presidente de Siria calificó el ataque con misiles estadounidenses a una base aérea en su país de acción despiadada e irresponsable En los deportes inició la fecha 13 de la Liga MX con el empate a cero entre Tijuana y América para hoy Cruz Azul Monarcas, Querétaro Atlas, Monterrey Chiapas, León Veracruz, Necaxa Tigres y Chivas Puebla Por cierto que las Chivas regresarán a la televisión abierta Juan Carlos Osorio dijo desear que Diego Lainez, el tabasqueño, en algún momento pueda ser parte de la selección En el fútbol alemán Marco Fabián salvó de la derrota al Frankfurt Con su cuarto gol empataron a dos con el Werder Bremen En el béisbol de la Liga Mexicana los Tigres de Quintana Roo le ganaron a los Olmecas 6-3 Yucatán 3-2 a Campeche, Oaxaca 12-5 a Puebla Los Bravos de León 2-0 a Veracruz Durango 3-2 a Monterrey, Aguascalientes 9-3 al México Monclova 18 a Laguna y México A ventaja 2-0 a Paraguay en la Copa Davis Telereportaje El periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México